Bueno, pasemos del Día del Huevo a alguien que en Ecuador le están tirando huevos por corrupción. Tengo invitada a María Gracia Acosta, ella es periodista de la cadena Tele Amazonas, del noticiero 24 horas de Ecuador, ella es periodista, reportera política, y en Ecuador, pues el vicepresidente Glass, la verdad que está metido en problemas, parece que ayer fue detenido en Guayaquil y hoy está ya custodiado y en prisión en Quito. María Gracia, muy buenos días de Ciudad de Panamá. ¿Y qué es lo que está pasando en Ecuador? Pareciera que hay una crisis institucional ya grave. Hola Guillermo, ¿cómo están? Saludos a todos en Panamá. Acá en Ecuador evidentemente amanecimos ya con la noticia del vicepresidente de la República en prisión. Él fue trasladado desde la ciudad de Guayaquil en horas de la noche, cerca de la medianoche, llegó hasta la cárcel 4 en Quito, donde pasará la prisión preventiva, tal como lo dictó el juez de la causa, Miguel Jurado, quien finalmente acogió el pedido del fiscal general de la Nación de, por riesgo de fuga, dictar orden de prisión en contra de Jorge Glass y, por supuesto, también su tío, Ricardo Rivera, quien se encontraba con prisión domiciliar. Para él, de igual forma, se le dispuso que cumpla con este tiempo de prisión preventiva mientras dura todo el proceso judicial en la cárcel. Él al momento se encuentra en uno de los hospitales de la ciudad de Guayaquil. Además, algo que cabe la pena mencionar es que ayer durante la audiencia el fiscal general dijo que habría encontrado nuevos indicios que esto, sin lugar a dudas, también llevaría el proceso más allá de la asociación ilícita, pues habría posibles indicios de peculado, concusión, cohecho y otros delitos que estarían rodeando al vicepresidente de la República. Esto ha resultado en una crisis, en una preocupación al interior del país, pues de todas formas es la imagen del gobierno con un presidente acusado de varios delitos, un presidente que al momento se encuentra preso, ya se encuentra detenido, y también ante el gobierno, un gobierno en el que se rompió la relación entre el presidente y vicepresidente, y cuando no sabemos específicamente cuáles serán los pasos a tomar el presidente de la República. Ayer en reunión de gabinete con todos sus ministros y secretarios de Estado, hablaron acerca del tema, el secretario de la Política había manifestado que considerarían la posibilidad de encargar la vicepresidencia de la República a uno de los ministros, mientras se decide la situación jurídica y legal del vicepresidente Jorge Glass. Para eso también desde la Asamblea Nacional, el presidente del órgano legislativo, que es del mismo partido, de la misma organización política del vicepresidente y del vicepresidente, que también es la organización política del expresidente Rafael Correa, ha pedido durante el fin de semana que dé un paso al costado el vicepresidente Jorge Glass, y lo propio han comenzado a hacer ya después de conocer esta noticia, varios asambleístas, oficialistas y de movimientos aliados a esta organización política. María Gracia, para vincularlo un poco con la situación en Panamá, hace unos meses un tal Tacla, no solamente denunció al presidente de Panamá, sino que también involucró al vicepresidente de Ecuador, y creo que desde ahí también comenzó, y dijo, la misma cantidad de dinero que también salió de Brasil, que le habían dado al vicepresidente Glass, 14 millones. ¿Tiene algo que ver esta denuncia que se hizo en el diario El País con esta acusación también? Sin lugar a dudas ha sido, según el fiscal general, un cúmulo de revelaciones, habría pruebas desde distintos lugares y proveniencia para llegar a esta conclusión, para poder decir que el vicepresidente de la República estaría de acuerdo con la fiscalía involucrado en todos estos actos de corrupción. No solamente lo que ha mencionado la estrella de Panamá, en la que hablaban sobre que estaría involucrado al vicepresidente ecuatoriano, lo decía textualmente, en algo muy grave y comprometedor, sino que además es la información que ha llegado por parte del delator de la empresa Odebrecht en Brasil, quien se encontraba en Ecuador durante los años de permanencia de esta empresa, José Conceizado Santos, él entregó material en audio y en video sobre las conversaciones que habría tenido con el tío del vicepresidente, él manifestó que el vicepresidente estaba en conocimiento todo el tiempo respecto a lo que ocurría acá, al pago de coimas, que él había incluso acudido en varias ocasiones a la oficina del vicepresidente de la República y que éste prendía el radio y en su computadora o en su tablet hacía las preguntas para no dejar pruebas en audio, eso es lo que dijo el delator de la empresa Odebrecht, pero además algo que ayer resaltó el fiscal general es que ellos pudieron llegar a la conclusión de que hay otros delitos gracias a nueva información que también entregó a Estados Unidos sobre el caso Odebrecht, en esta habría información de cuentas, de transferencias y demás que involucran directamente al vicepresidente de la República, entonces sí ha sido todo un cúmulo de datos, de información, de entregas que finalmente terminaron este 2 de octubre con la orden de prisión preventiva para el vicepresidente ecuatoriano y por supuesto en horas de la noche con su detención, el previo a entregarse y previo a ser trasladado hacia la capital, había grabado un video en el que manifestaba que era inocente, todavía insistía en su inocencia y decía que esto se trataba simplemente de una persecución por parte de los medios de comunicación y también del actual presidente de la República, Lenín Moreno. Aquí también cabe resaltar un punto, ahora el expresidente Correa y varios de los legisladores que todavía apoyan a Rafael Correa, Jorge Glass, han cuestionado el tema judicial, una justicia que tenemos que recordar también fue durante los 10 años del mandato de Rafael Correa que se reestructuró, se reformuló completamente y ellos siempre elogiaron y halagaron su trabajo asegurando que la justicia en Ecuador era independiente y sin embargo durante los años en los que fueron opositores o medios de comunicación los sentenciados insistían en esa independencia y en los fallos en derecho. Ahora cuando el fallo es en contra del vicepresidente de la República ha habido cuestionamientos desde Bélgica por parte de Rafael Correa y acá también que se declara perseguido el actual vicepresidente. Y María Gracia, he escuchado mucho de Alianza País que es el partido de gobierno pero ¿qué posibilidad, qué juega la oposición en toda esta situación? Porque escucho medios de comunicación, empresariado, Alianza País pero parece que la oposición está viendo el doctor de la barrera. La oposición aquí desde hace varios meses también ha realizado reclamos y denuncias el momento que comenzó a llegar la información acerca del vicepresidente Glass y los presuntos actos de corrupción en los que estaría involucrado. Sin embargo la mayoría del trabajo lo hizo ya en este punto la fiscalía, el sistema judicial, ellos lo que han insistido es por ejemplo en un proceso de juicio político que no pasó en el órgano legislativo en la Asamblea Nacional que fue negado por parte de la mayoría oficialista de Alianza País en el órgano, en el CAL, que es el órgano de administración legislativa quien define qué sigue y qué no para la legislatura y la oposición ahora ha dicho que nuevamente llamarán a un proceso de juicio político pues el vicepresidente de la República debe dejar su cargo, debe dar un paso al costado y deben ser ellos desde la Asamblea quienes lo definen. En el tema de Alianza País también hay algo llamativo, desde hace varios meses se puede entender que ha existido una fractura, ahora hay asambleístas que aunque no lo hagan abiertamente han comenzado a apoyar las tesis, los cambios, los diálogos, las propuestas de Lenín Moreno y otros que continúan extrañando el retorno de Rafael Correa que incluso ante el llamado a una consulta popular que fue otra de las novedades que tuvimos ayer en Ecuador, ya el presidente de la República envió las preguntas para consulta a la Corte Constitucional y anunció cuáles son varias de esas habían sido rechazadas ya por miembros de Alianza País y por el expresidente aduciendo que iban en regresión de los derechos que ellos durante 10 años habían conseguido, incluso hubo amenazas de irnos a una consulta, a una Asamblea Nacional Constituyente para que Rafael Correa regrese como candidato para encabezar la lista del Movimiento País. Este día, este martes, es vital para conocer las reacciones dentro de Alianza País sobre el tema del vicepresidente, saber cuál será su voto en el caso de un posible juicio político y también cuál será su decisión frente a la posibilidad de la consulta popular ahora que el quiebre o la ruptura dentro del movimiento oficialista es más claro cuando ya hay medidas concretas con el tema judicial y el vicepresidente. María Gracia, y por último y muy breve, la Fiscalía de Ecuador ya ha avanzado mucho sobre esto. Ahora, ¿la Fiscalía de Ecuador no colaboró con la Fiscalía de Panamá viendo el caso de Odebrecht? Sí, la Fiscalía de Ecuador colaboró no solamente con la Fiscalía de Panamá a través de esta figura de la cooperación penal internacional, sino con la Fiscalía de varios países, lo mencionaba antes, con la Fiscalía de Brasil, con la Fiscalía de Estados Unidos y varios otros países que han estado involucrados recibiendo información en el caso específico de la empresa brasileña Odebrecht. Ellos a través de esta figura han recibido información respecto a las delaciones o a lo que han dicho los ejecutivos de la empresa en los distintos países y han podido relacionar cuál es el actuar de los políticos o de las autoridades acá en Ecuador. Entonces, evidentemente, nosotros hemos recibido información muy importante por parte de la Fiscalía en Panamá. Pero al revés también está sucediendo, o sea, que de Panamá deben tener información de otras actividades también en Ecuador. Así es. Incluso desde Panamá, no solamente ahora con este tema de Odebrecht nos llegó información, sino que varios datos que vinieron desde Panamá incluso terminaron en la salida de distintas autoridades del gobierno. Por ejemplo, está el exministro de hidrocarburos, Carlos Pareja Llanosili, y otros ministros, que se conoció a través, por ejemplo, de las cuentas en paraísos fiscales de Mosa Fonseca, toda la información que se reveló. A raíz de eso se pudo llegar también a procesos judiciales por presunta corrupción en empresas petroleras acá en el país. Y otra información que nos ha llegado desde su país, desde Panamá. Sin duda, esta cooperación entre nuestros países, entre las fiscalías, ha sido indispensable para poder llegar a este proceso investigativo. Todavía no ha habido una palabra final. Nosotros continuamos informando que aquí el proceso continúa ahora, la prisión es preventiva, aunque cabe mencionar que, de acuerdo con el fiscal general, habría esos posibles delitos para el vicepresidente, no solo asociación ilícita, también cohecho, concusión, peculado. María García Costa, muchísimas gracias. Hasta Ecuador. Un abrazo. Gracias. Saludos a todos. Un buen día. un buen día.